Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! A buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto la tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir. O loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo al testigo Cristina Ramírez. Tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida.